Música Salí de mi trabajo Tú trabajas en un centro de despenso de vidas alcohólicas aquí No, una discoteca Una discoteca, entonces ¿qué te dijeron ellos Andy? Nada ¿Qué te llevaron? El teléfono mío, la memoria que yo trabajo ¿Dinero te llevaron? Algo yo tenía ¿Dinero te llevaron de mí? Sí, algo yo tenía ¿Cuántos eran? Como 200 o 300 pesos, aquella muchacha fue lo que estaba ¿Y ese disparo que tú tienes en pie, entonces, ¿cómo pasó? Cuando se iba, hay uno que dijo, dale un tiro Y hizo así con la pistola ¿Te disparo entonces? ¿Dinero le conocen a un boludo? De vista, sí, lo veo ¿Eso fue en calle entonces? Calle 60 ¿En dónde? La calle 60 Me llevan mi celular, una pistolita de corriente que yo tenía, una sevillana y 700 pesos ¿Y tú trabajas juntos? No, yo trabajo en el Bravo, yo soy seguridad en el Bravo ¿Por qué las personas también? Sí Porque nosotros subimos juntos ¿Y entonces específicamente en qué calle fue eso? En la Salcedo, casi esquina Cristino Seno ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos? ¿Tres presiones? En un motor ¿En un motor? ¿En un motor, el cabrón, que en un seje andaba? En uno de los Fendi, que parece en Cristo ¿Wow? ¿Y te amenazaron por dispararte a ti, no? Sí, ellos dijeron, dale un tiro Y cuando se iban, ¿por qué disparan? Y le rechinan ¿Cómo para fue eso entonces? Como la una y media, porque el Bravo lo cierran a la una, los domingos ¿Cómo para fue eso entonces? Salen en mi trabajo ¿Tú trabajas en un centro de desprende de vidas alcohólicas aquí? No, una discoteca ¿Una discoteca? Entonces, ¿qué te dijeron ellos, Andy? Nada ¿Qué te llevaron? El teléfono mío, la memoria que yo trabajo ¿Dinero te llevaron? Algo yo tenía ¿Dinero te llevaron de mí? Sí, algo yo tenía ¿Cuántos eran? Como 200 o 300 pesos Aquella muchacha fue lo que estaba ¿Y ese disparo que tú tienes en el que se entonces, ¿cómo pasó? Cuando se iba, hay uno que dijo, dale un tiro ¿Y entonces específicamente en qué calle fue eso? En la Salcedo, casi esquina Cristino Seno ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos? Tres ¿Tres personas? En un motor ¿En un motor? ¿En un motor, el Gabbro que en un CGE andaba? En uno de los Fendi, que parece en Cristo Wow ¿Y te amenazaron por dispararte a ti, no? Sí, ellos dijeron, dale un tiro Y cuando se iban fue que disparan y le rechinan ¿Cómo para fue eso entonces? Como a la una y media, porque el Bravo lo cierran a la una Los domingos ¿Qué? ¿Qué? ¿Tres personas más conversas